hey amigos de mira cómo hacerlo hoy en nuestro vídeo te enseñaremos cómo ejecutar juegos y aplicaciones de windows en linux comencemos si eres una de esas personas que tiene instalado linux en tu computador y estás tratando de aprender a usarlo o quieres usar ciertas aplicaciones y juegos en tu sistema linux que no corren como tal en ese sistema operativo porque son originarios de windows hoy te enseñaremos un par de trucos que te ayudarán a que puedas seguir usando lo mejor de windows en tu sistema operativo libre bien estos trucos se basan realmente en programas que te van a permitir emular de alguna forma a windows dentro de linux uno de estos programas se conoce hoy en día como wind o también como pudiésemos pronunciarlo en español winne winne es un programa cuyo script se llama win streak y está disponible en los repositorios predeterminados de la mayoría de las distribuciones de linux a través de win streak o winne podrás instalar esos juegos de windows que tanto te gustan eso sí si por alguna razón no consigues a win streak en tu repositorio puedes descargarlo a través del código que aparece en el artículo una vez que lo hayas descargado también tienes que instalar el directs a través de este comando ya cuando lo tengas vas a tener que antes que nada buscar ese juego que te gusta en el repositorio o el mejor dicho en la base de datos de win streak para evitar trabajos innecesarios ya que si te pones a instalar el juego y al final win streak no lo tiene en su base de datos no podrás hacer nada como tal y habrás perdido mucho tiempo ok también es importante mencionar que hay aplicaciones específicas que pueden necesitarse para ciertos juegos como por ejemplo corefonts, bscroom y bscroom 2008 aquí también te dejamos los códigos para que puedas descargarlos en caso tal de que las necesites también es muy importante que tengas en cuenta que algunos juegos necesitan ejecutarse directamente desde el cd o a través de una imagen iso en estos casos debes de crear un directorio a través de este comando que te permita emular la imagen iso aquí también te dejamos los otros códigos que vas a necesitar para que todo te pueda salir bien así que de por sí te recomendamos que te guíes mucho por el artículo ok una vez que ya tengas todos estos códigos cubiertos entonces podrás disfrutar de tu juego en linux ya que obviamente habrás podido emular perfectamente el sistema de windows por otro lado también existe otro programa que se llama winepack winepack es muy parecido a win pero tiene un poco menos de juegos en su base de datos sin embargo puedes usarlo porque ellos constantemente están actualizando esa base de datos y cada día crecen más y más aquí te vamos a dejar también los códigos para que puedas descargar winepack de tu repositorio en caso tal de que no lo consigas y ya para ir finalizando es importante que también tengas en cuenta de que las aplicaciones se pueden instalar a través de winepack aquí te vamos a dejar el código que necesitas para que puedas hacer esto bien ahora que ya tienes toda la información te queda ponerte manos a la obra te recordamos que nos apoyes con un like que te suscribas a nuestro canal de youtube y que sigas pegado nuestra página miracomohacerlo.com te esperamos